Obviamente acceso a financiamiento es muy claro, nosotros como empresa no podemos ofrecer financiamiento directamente, pero podemos ayudarlos, acompañarlos y facilitar que les den préstamo en alguna institución. Ahorita tenemos muy buena relación con una cooperativa de crédito internacional que quiere dar préstamos para viviendas como las nuestras a través de cooperativas locales. Entonces si ustedes son, ya sean socios de una cooperativa o conocen alguna cooperativa o aún si quieren ir al banco, nosotros al decir que nuestras casas ahorren dinero, eso facilita que ustedes obtengan un crédito. Entonces les van a dar dos folletitos, uno es de los modelos de las casas nuevas, podemos construir casas desde cero o podemos solo remodelar casas y adaptarles los servicios. Como les decía, el diseño preliminar es gratis, eso incluye la visita a sitio, que nosotros les diseñamos una planta básica y les hacemos su propio modelo, la COCO, para que ustedes puedan poner, quitar, decidir, ver colores, cualquier cosa. Y todo eso es gratis. Ya para la generación, cuando ustedes ya estén 100% satisfechos y nos digan, así es como me gusta, ya podemos generar los planos constructivos completos, que son 15 juegos de planos, ¿verdad? Todo este, muros, techos, cimientos, todo ya exacto, y un presupuesto exacto, y eso ya tiene un costo de 4 mil o 5 mil quetzales, dependiendo del tamaño de la casa. Una pregunta, como la que hicieron en el primer video, ¿cuánto tiempo la fabricamos? Esa la hicimos en 9 semanas, 9 semanas, entonces, 2 meses y medio, de principio a fin decimos cualquiera de estas casas la construimos en 3 meses, la que vio en Sololá también, 3 meses, de principio a fin. 3 meses y medio, de principio a fin.